Hola amores, hoy mi hijo preparó su almuerzo, se va a llevar un sándwich de pollo con una carita feliz y para acompañar cheese crunch y arándanos secos. Y en este envase tiene mayo quechu para su sándwich y también va a tener pepinos que cortó en forma de gatitos. Bueno amores, eso es todo, nos vemos en la próxima, bye. Adiós amigos. Hello amores, acompáñame a prepararle el almuerzo a mi hijo. Le voy a dar nacho chips y fresas con kiwis, también cebolla verde y tomate, esto va con el Thermal. Y también me pidió deluxe mix de maní. En el Thermal tiene papa, le voy a echar carne picada y queso de quesadilla. Bueno mis amores, eso es todo por hoy, que tengas un buen día, bye. Hola amores, para el almuerzo mi hijo pidió un sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Le hice uno de Batman y uno de Superman. Le dije que no soy muy buena en esto, pero él me dijo, mami tú sí puedes hacerlo y con práctica hace la perfección. So aquí está mi intento, también le voy a dar apio con queso crema y mandarina y veggie puffs. Y eso es todo amores, bye. Hola. Hola, para el almuerzo mi hijo va a tener dos corndogs. Le saqué el palito y le puse una servilleta de Thermal para que observe la humedad. Ahora él va a empacar el resto de su lunch, va a tener mandarina y pepinos que él cortó y veggie puffs de sour cream. Y para algo dulce, dos galletitas de menta. Y eso es todo, nos vemos en la próxima, bye. Adiós amigos. Feliz viernes amores, para el almuerzo mi hijo va a tener un lunchable casero de pizza. Le voy a dar tres pita bread en forma de dinosaurio. Por aquí le voy a poner el queso mozzarella y pepperoni en forma de huesito y dinosaurios. Y la salsa para que haga su pizza. Esto se lo come así frío. Y me pidió puré de manzana y zanahoria. Y para algo dulce le voy a dar dos galletitas. Bueno amores, eso es todo. Nos vemos, bye.